¡Qué bueno que nos acompañen! Esto es Democracia en Pantalla, nuestro segundo programa y nos complace mucho tener a la profesora e investigadora Josefa Ruiz Reza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Ella además estuvo en un proyecto, involucrado en un proyecto que era Mujeres y Profesiones Legales, muy interesante porque bueno, pues de ahí se sacaron conclusiones interesantes sobre un libro en el que pues pudimos ver cómo todavía hay una gran brecha entre los varones y las mujeres cuando participan de cargos o de puestos que conlleva el derecho o la administración de justicia en su casa. Y con la querida Josefa vamos a platicar una película que es imperdible de la televisión española, de producción de RT, que es Clara Campoamor, la mujer olvidada. Olvidada porque bueno, como muchas otras mujeres se invisibilizó esta historia del sufragismo español, que es muy peculiar a diferencia de otros movimientos sufragistas donde eran muchas mujeres en las calles, aquí pues es el impulso de estas mujeres valientes como Clara Campoamor y es el caso de esta película de 2011. Bienvenida Josefa. Muchas gracias José Ramón. Estoy pues muy feliz de participar en estos programas y te agradezco mucho la invitación para ello y en fin, me parece una experiencia, una iniciativa muy interesante, que bueno, que ojalá pues sea seguida. Bueno, la película en cuestión es una película que efectivamente tiene o se contextualiza en lo que sería la modalidad de cine biográfico, no es un biopic, sobre un momento de la actividad parlamentaria de Clara Campoamor. Entonces, bueno, pues aunque es un telefilm propiamente, es decir, que está producido para ser transmitido en televisión, televisión española participa, pero también otras televisiones autonómicas como la catalana, pues se estrena en España, se estrena un 8 de marzo del año 2011 en el contexto de una semana que había dedicado televisión española a que se llamaba Concienciados con la Igualdad. Y bueno, pues entre los programas que programó, que previó emitir, pues estaba esta película. Esta película se basa en buena medida en determinadas partes de un libro del escritor y periodista Isaías Lafuente, que es una persona que además ha realizado otro tipo de publicaciones que están vinculadas o que se refieren a cuestiones de memoria histórica en España. Por ejemplo, un libro muy interesante, Esclavos por la Patria, en el que él hace un recorrido, una de las primeras incursiones, por supuesto ha habido otra en el ámbito universitario, pero sobre el uso, la utilización, digamos, de presos políticos para la construcción de infraestructuras en España, canales, ferrocarriles... Entonces, bueno, pues quiero decir que se trata, el autor de este libro que inspira determinadas partes de la película, pues es una persona un poco comprometida con esta memoria, digamos, de la historia de España, de la que Clara Campoamor, sin duda, pues es una parte muy importante. Y la película, pues está dirigida por una mexicana, es Laura Mañá. Quizás a veces necesitamos que vengan colegas, que vengan, pues personas de otros países, pero también muy cercanos a nuestra cultura y a nuestra historia, para que, pues realicen esa mirada quizás más desprejuiciada que podemos hacer los propios habitantes o las personas que somos españoles, ¿no? O somos españolas. Entonces, bueno, yo creo que esta película tiene una carga histórica y pedagógica muy fuerte, de hecho, no solamente se engloba en ese contexto de esta semana de Concienciados por la Igualdad, se estrena un 8 de marzo de 2011, que es el Día de la Mujer Trabajadora, tenía especial interés en que se emitiera ese día. Y además, al mismo tiempo, pues es una herramienta pedagógica que se utiliza en institutos en España, incluso en la Universidad Española. Algunos colegas de la Universidad de Alcalá de Henares, pues se utilizan esta película, pues para el estudio de determinados contenidos sobre la igualdad. Entonces, bueno, creo que es, ya digo, un elemento, tiene una dimensión sentimental, pero también histórico-pedagógica, fundamental para la propia educación, para la ciudadanía, la educación, para la democracia en un país como España, que lamentablemente no tiene una tradición democrática muy fuerte. Sí, eso me parece interesante lo que dices, que es muy didáctica y es cierto, porque la directora hace mucho énfasis, por ejemplo, en las discusiones parlamentarias, en los clichés de la época, que no eran exclusivos de España, sino con, por ejemplo, el famoso argumento médico o biológico de que la mujer tenía cierta condición fisiológica que le impedía gobernar o estar al frente de algún cargo público y que incluso se hacía por su bien para poderlas preservar de ese ambiente político tan agresivo. Y entonces, ahí vemos a los varones hacer estas peroratas que hoy parecerían raras, no tanto, todavía hay algunos que piensan así. Y bueno, ahí resalta mucho la figura de Victoria Kent, que me parece que mañana la trata un poco, porque Victoria Kent para muchos es la primera abogada, para mí no, es María Asensión Chirivella, que además vino a México después, pero no queda tan bien parada Victoria Kent en la película. Bueno, plantea dos aspectos muy interesantes y efectivamente la película, por lo tanto, tiene la virtud de proyectar imágenes que conducen a reacciones similares, porque eso que tú señalas, pues yo también lo veo y lo aprecio. Bueno, no sé si porque se basa en este libro, que narra una parte de este momento de la vida de Clara Campoamor, aunque la película hace mucha, es como si dejésemos mucho guiño, aparte de su historia, es decir, la película me parece muy bien hecha, porque al mismo tiempo que en la línea fundamental es el debate parlamentario para la aprobación del derecho al voto de la mujer, al mismo tiempo se nos están dando noticias de la vida personal de ella, de su familia, de su origen humilde, y bueno, pues eso es un gran valor de la película. Y los debates parlamentarios son muy fieles al diario de sesiones, es que ciertamente en la película se leen y se aprecian extractos de discursos que son así, que así están recogidos en el diario de sesiones, porque consultando textos, digamos, de revistas científicas, jurídicas, históricas, pues es que es lo mismo. Entonces, ese valor documental, porque hombre, siempre una película, o sea, telefilme, pues claro, tiene efectivamente una dimensión artística, no pretende reflejar la realidad tal cual fue, pero creo que lo consigue. La película, aunque sea un telefilme, tuvo un par de premios, claro, premios englobados en lo que sería el festival, festivales de cine vinculado a la igualdad. Por ejemplo, el premio del onceavo festival de mujeres de cine de Granada, que es el galardón María Pineda, especialmente significativo, ya que Clara Campoamor en su labor divulgativa y de recuperación de figuras históricas dedicó determinados pasajes de su obra, sobre todo de sus aportaciones periodísticas a la figura de Mariana Pineda. Mariana Pineda es una figura también simbólica de, digamos, la lucha por la igualdad entre las mujeres, es una figura, sobre todo por lo que representa en un contexto específico y es una figura paradigmática también en Granada, ¿no? Es muy interesante esta figura. Y también otro premio, ¿no?, de Dona y Cinema, de la comunidad valenciana, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estos debates parlamentarios son bastante fieles y desde el punto de vista pedagógico, realmente el seguimiento es ágil, no es pesado, y sobre todo en la parte de la discusión parlamentaria que se recoge en lo que serían las Cortes, pues ahí han hecho una adaptación, el guión, por ejemplo, creo que está bastante conseguido, el guión es obra de Rafa Russo y de Yolanda García Serrano, y creo que está bastante conseguido porque lo que hacen es fragmentar determinadas partes de un discurso que da Clara Campoamor, creo que fue el 31 de octubre del año 1931, en respuesta a la intervención de Victoria Kent, y entonces lo fragmentan y lo hacen de manera que no está ella en la tribuna, sino que se levanta y va respondiendo a los diversos diputados, esos que tú dices, ¿no?, que hablan de estos argumentos medicalizados que podríamos llamarnos médicos, de la supuesta inferioridad de las mujeres, ¿no? Aquí estaban los que decían, bueno, el voto femenino sí, pero hasta los 45 años, porque es la época de la menopausia y ya a partir de ese momento las mujeres no son de fiesta. Eso lo decía uno. Y había otro que decía justo lo contrario, el derecho al voto sí, pero a partir de los 45 años, que ya está en una edad de mayor tranquilidad, ya hormonalmente está en mejor condición, pues, de ejercer sus derechos como ciudadanas. Bueno, y muchos otros argumentos que venían incluso de la mano de partidos republicanos, de partidos de carácter progresivo. Eso es una cosa de la que luego podemos hablar, pero es curiosa la oposición, no solamente o no únicamente ni principalmente por parte de los partidos más conservadores, sino precisamente por parte de partidos republicanos, partidos, podríamos llamar, progresistas o liberales, para evitar que otorgar el derecho al voto de la mujer pusiera en peligro a la república, que eso es uno de los argumentos de Victoria Ake. Y por lo demás, bueno, este juego, que recuerda un poco así lo que pasa en las películas estadounidenses, ¿no?, de como caballero sin espada, que no sé si se llama así en México, que se levanta, ¿no?, que le da un sentido dinámico, hace que sea muy dinámico el seguimiento de estos debates, tanto en la comisión, que es cuando se empieza a discutir, ¿no?, el famoso determinado artículo que tienen que ver con este asunto, como el artículo 34, el artículo 36, que sería más tarde el artículo 36 de la Constitución de 1931, y bueno, y luego también una especie como, no sé si se puede llamar así, pero esa especie de duelo entre Victoria Ake y Clara Campoamor, ambas feministas, ambas luchadoras por la igualdad, en las que creo que a Victoria Ake le toca un papel muy ingrato de cara a la historia posterior, le toca un papel muy ingrato, quizá por fidelidad a su partido, ella asume, trata de asumir, trata de justificar a lo largo de su vida posterior, también, en el exilio, ¿por qué adopta ella esa opinión?, ¿no?, y claro, su objetivo fundamental era preservar la república de las fuerzas que ya estaban diciendo, fundamentalmente, partidos de derecha, que en el momento en el que ellos ganaran, la república iba a desaparecer, se iba a eliminar la república, entonces, bueno, ese argumento, sí, ese argumento un poco pragmático, pues, lo ha cargado ella sobre su espalda, y bueno, ambas son personajes que en este punto resultan antagónicos, y, no sé, como una especie de pelea de mujeres por la igualdad de las mujeres. Pero fíjate que es muy interesante porque efectivamente son muchos los feminismos, no podemos hablar de un solo feminismo, ¿no?, y lo bonito, digamos, del debate democrático es que justo en un parlamento, cuando por primera vez llegan mujeres a él, eso como nutre, como enriquece la discusión parlamentaria, y pasaría lo mismo, bueno, pues, cuando se empiecen a integrar otras minorías a los debates democráticos, eso es la democracia. Ahora, me recuerdo que justo el argumento de, bueno, de los que estaban en contra de Clara Campomor, es que las mujeres iban mucho al confesionario, entonces, como las mujeres eran un gran número importante, podrían condicionar la votación, seguramente decían estarían condicionadas por el confesor, ¿no?, pero hay una cosa curiosa, si bien la historia le dio la razón a la victoria a Ken, de alguna manera la historia le dio la razón a la victoria a Ken, no quiere decir que las mujeres condicionaron el voto, pero cuando votaron después, sí hubo, o sea, hay una cosa ahí rara, extraña, en los resultados de esa votación cuando por primera vez votan las mujeres, este, y que quizás, digamos, un, en cuestiones de memoria histórica, es una, una cosa difícil de manejar, pero yo creo que son de los, de los, ¿cómo podemos decir?, los riesgos que corren las democracias y que siempre es necesario asumirlos, ¿no? No sé si le explico, es algo difícil. Sí, fíjate que eso que tú dices fue una cosa que la propia Clara Campoamor se molestó en desmontar, es decir, no se puede afirmar y de hecho hay argumentos que darían la razón no a Victoria Ken, sino a Clara Campoamor, de que el voto de las mujeres no fue determinante para que perdieran la izquierda. Ella misma hace un estudio de estos que ahora se ven tanto, que abundan tanto en la prensa, en los diarios, no solamente en la publicación especializada en ciencia política o derecho electoral, sino en la prensa de la época. La propia Clara Campoamor hace un estudio de los resultados electorales. Fíjate qué modernidad, qué percepción de una persona que empieza a estudiar tan tarde, empieza a estudiar con treinta y tantos años de edad, obtiene su licenciatura poco después, en poco tiempo se prepara, pero es una mujer que tiene una capacidad de aprendizaje, es una mujer muy inteligente, es una mujer muy culta y maneja distintas disciplinas, no solamente la disciplina jurídica, puesto que ella además se convierte en abogada, tiene un enfrentamiento, digamos, jurídico, claro, está en el Tribunal Supremo, nada menos que con Niceto Alcalá Zamora, que es justo el caso con el que empieza la película, es una mujer con una capacidad retórica envidiable, tiene una ironía muy fina, como es la respuesta que le da Alcalá Zamora por un asunto de filiación que se discute en ese momento y es capaz de hacer este estudio de los que, insisto, ahora abundan tanto y en aquel tiempo no se hace y que publica en la prensa, ya que ella tiene también una producción periodística muy intensa, ella fue secretaria, fíjate, a nivel administrativo de periódico, su padre trabajó en un periódico, su padre muere cuando ella es muy joven, ella tiene que trabajar para ayudar a su familia, ahí en este sentido, en esa dualidad o en ese enfrentamiento con Victoria Kent nos encontramos a una Clara Campoamor que viene, no solamente, viene, digamos, de un medio social distinto, no es el medio social acomodada de Victoria Kent ni muchísimo menos, Clara Campoamor tiene que luchar contra muchos condicionantes, más, por lo menos, incluso el condicionante económico con el que quizás no tiene que luchar Victoria Kent, en el resto, en los condicionantes socioculturales, ambas se enfrentan a condicionantes similares, pero no es la familia ni el entorno social de Clara Campoamor tan fácil o tan proclive a esa formación que existe en el ámbito de Victoria Kent. Entonces, ella hace este estudio, como digo, lo publica en prensa, ella tiene una producción en prensa, parte del libro, incluso una obra literaria también. De hecho, hay un personaje en la película, Antonio, interpretado por Antonio de la Torre, este gran actor, a mí me lo parece, igual que Elvira Mingue, que es la que interpreta a Clara Campoamor, a mí me parece una actriz magnífica. Pues, este personaje es ficticio, no existe, pero llama la atención que se convierte en una figura que es que canaliza, porque él la entrevista, le pregunta, a través de la prensa, canaliza toda esta historia, ya que se hizo un seguimiento periodístico de la propia discusión de las Cortes Constituyentes bastante intenso, se podría decir para la época, es decir, que se muestra a la ciudadanía de aquel entonces la marcha, no se escatima como si fuese una cuestión de personas cultas o de personas que están por encima de la ciudadanía, sino todo lo contrario, se quiere, y siempre la señorita Campoamor, la señorita Campoamor está prácticamente sola en solitario, ¿no? Como esta figura del Western, ¿no? Como este jinete en solitario por esta causa que ella se echa a su espalda. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, por lo que se fue sabiendo o se quiso saber, cuando se quiso saber, la derrota de la izquierda se debe a la división en estos partidos, esto ya, ahora se acepta como la causa y característica de la derrota de los partidos de izquierda en España, su tradicional, ¿no? Enfrentamientos que son entre ellos más enemigos si cabe que de la derecha o de los partidos de derecha. Y luego, el gran abstencionismo, es que hubo una abstención muy elevada, la derecha se presentó también conjuntamente o logran pactar y entonces todo eso son elementos. De hecho, no votaron muchas mujeres porque algunas es que no sabían ni siquiera que se les había reconocido el derecho al voto, no sabían ni siquiera que podían votar o bien, sabiéndolo, no quisieron votar para no irritar a sus parejas, para no irritar a sus maridos. Victoria Ken hablaba de conceder ese derecho al voto y pensaba siempre en un tipo de mujer, la mujer intelectual o la mujer obrera. Sin embargo, Clara Campoamor metía a todas las mujeres, a todas. Y siempre reclamó al partido al que ella perteneció, al que ella se presentó como diputada, que fue el partido radical, aunque inicialmente ella perteneció a Acción Republicana, el partido de Azaña, con el que dice que no se llevaba bien o que no había entre ambos una buena relación. Ella no se pudo presentar para ser diputada por Acción Republicana, como vio que no la iban a presentar de candidata, llamó a la puerta del partido radical, del ERRUS, y este le dijo que sí, por eso se presenta por este partido. Pero incluso cuando dimite y se marcha de este partido intenta ir a izquierda republicana y no la dejan entrar. O sea, nos encontramos con esta situación en la que los propios partidos de izquierda, que esto era a lo que yo iba, a lo que quería decir, no buscan el voto de las mujeres, no las invitan a votar ni a participar, no presentan candidatas en su fila y digamos, le dan la publicidad necesaria y oportuna para ilusionar, para estimular a las mujeres a votar. Luego, entonces, creo que a día de hoy se puede afirmar que no es cierto que el voto de las mujeres, el voto concedido a las mujeres, concedido, reconocido en la Constitución de 1931 a las mujeres fue el causante de la derrota de la izquierda. Esa fue la solución, esa fue la respuesta que se da y que formaba parte ya de un caldo de cultivo, de una, podríamos decir, una inclinación que ya se venía dando y que se aprecian los debates de las Cortes Constituyentes en estos partidos republicanos de izquierda. Es decir, una especie de oposición, una oposición muy clara y muy firme al reconocimiento del voto de las mujeres. Fíjate que en la película se recoge la votación que da lugar al reconocimiento del voto, los famosos 121 votos en contra por 161 votos a favor, pero luego hay un intento de retrasar el ejercicio de este voto introduciendo una disposición adicional en la Constitución por la cual se pedía que las mujeres votaran después de las siguientes elecciones para que la República se consolidara y esa votación se gana por muy pocos votos, por muy poquitos votos, que esa es una de las cosas que se aprecian en la película, esa especie de angustia. En este sentido a mí me recuerda el cine este estadounidense que retrata los debates parlamentarios en el Congreso estadounidense. Por cierto, que la película se rueda en el Parlamento catalán, ya que los miembros de la película no consiguen el permiso, lamentablemente, del Congreso de los Diputados para poder participar, o sea, para poder rodar los debates dentro del Congreso. Sí, fíjate que es cierto, esta imagen de como la expectativa de la elección, que le podríamos llamar suspenso electoral, se parece mucho a mujeres con la boca de acero, que efectivamente están todas ahí pues este, como con el nervio de qué o cuál va a ser el resultado y efectivamente sí hay en varias producciones de subesufragistas esta misma escena. Y qué bueno que nos lo explicaste, una lección muy buena, Josefa, yo creo que eres experta en este tema, porque efectivamente creo que es lo que pasa, o sea, y pasa en nuestros días todavía, que no, o sea, que puedes tener un derecho, pero eso no significa que puedas ejercerlo plenamente, entonces las mujeres tenían derecho a votar, pero había toda una desigualdad estructural, hay toda una gramática de exclusión hacia la mujer, y pasa por ejemplo todavía en, no sé, en algunas comunidades indígenas en México, por ejemplo, porque aunque la mujer tiene el voto no va porque el marido la puede regañar, y seguro pasa en otros contextos, pero es cierto, o sea, en este contexto, aunque las mujeres lograron el voto, gracias a Clara Campoamor, no fue sencillo, o sea, transitar a esa inclusión efectiva de las mujeres, y por otro lado, esta cuestión que viene a la par o viene de la mano, que es las nuevas masculinidades, los hombres, los varones, tendrían que aprender, ¿no? Porque efectivamente vemos ahí el juego, el lobby político entre los partidos, todos misóginos, nadie quiere incluir a las mujeres, y me parece relevante la figura de este periodista, que como dices tú es ficcional, porque presenta a esas nuevas masculinidades en esa escena en la que él le dice no, no desistas, porque si tú te rindes, perdemos todos, o sea, eso es maravilloso, o sea, no es una lucha solo de las mujeres, el feminismo o los feminismos es una lucha del género humano por ser más democrático, y creo que efectivamente ese es el punto, o sea, los derechos se consiguen si todos luchamos por ellos, no es que solo están luchando ellos, por sus derechos, ahí dejémoslo, y me acuerdo mucho pues de esta frase de Bertolt Brecht que decía vinieron por los judíos y yo no hice nada, vinieron por los negros y yo no hice nada, vinieron por los homosexuales yo no hice nada, un día vinieron por mí, eso es el punto, o sea, tenemos que acompañar todos la lucha feminista. Sí, sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es cierto, pues, fíjate que ella podía haber continuado su labor y se encontró con una fuerte oposición por parte de estos sectores que podían haberla apoyado, esto es una cuestión que se debate mucho, hay un libro bueno, de Gunter Grass, que bueno, también una figura muy controvertida, que es el rodaballo, se tradujo, por lo menos se publica aquí en España, y hay un momento dado, que es una historia, es un recorrido por la historia de la humanidad a través de una serie de mujeres que también tienen una relación con la cocina, con el mundo de la alimentación, y una de estas protagonistas es una mujer que recibe en su casa a Liebenek, que parece que es una figura muy destacada del socialismo alemán, y entonces ella le dice que el Partido Socialista nunca se ha preocupado por las mujeres, nunca se ha preocupado por las mujeres obreras, ni de ver lo que ellas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aspiraciones, y esto es una cuestión muy importante, porque la igualdad es una aspiración de toda la sociedad, y no se puede lograr si toda la sociedad o la mayoría de ella no trabaja conjuntamente para su logro, ella tuvo aliados, hombres, muy valiosos, muy importantes, pero también tuvo enemigos, hombres, muy potentes, y eso pues al final pues Lastra laminó su aportación, que hubiese sido más amplia, cierto que luego los acontecimientos fueron otros, estalló la guerra civil después del golpe de Estado, de Franco, y ella se tuvo que exiliar, ella siempre echó de menos España, estuvo exiliada en Suiza, cuentan que regresó a escondida en dos o tres ocasiones, pero siempre en peligro de que la detuvieran, y acusada de pertenecer a una logia masónica, hasta el último momento de vida estuvo pensando en España, y pidió morir en España, cuando ella estaba muy enferma, en una de sus últimas cartas, creo que fue a su sobrina, pidió regresar a España para morir simplemente en España, no lo consiguió, murió fuera, murió en Suiza, en Lausanne, pero finalmente sus restos sí están en España, en el cementerio, un cementerio de San Sebastián, y allí descansa, ella se sintió siempre parte de la sociedad española, luchó por una democracia en España, y desde luego me parece que el recorrido por este episodio de su vida es un homenaje que se le hace desde este programa, pero es un homenaje que toda la sociedad española debería hacerle y hay que reconocer que se la recuerda, pero no tanto como se debería recordar por lo que supuso, por lo que supuso, y teniendo en cuenta que se vio sola en el último momento defendiendo el derecho al voto de las mujeres. Me parece que su figura es fundamental para la historia de España, para la historia de la democracia española, y cualquier acto para recordarla es muy merecido, sencillamente, y muy emotivo. Pues, te agradecemos mucho, Josefa, el tiempo se ha ido de volada, como decimos los mexicanos, pero eso está bien, o sea, quiere decir que fue muy agradable platicar contigo, efectivamente, hay que visibilizar esta lucha, hay que recordar a Clara Campoamor, como nos lo propone Maña, o sea, decir, esta mujer olvidada hay que rescatarla del olvido, sugiero también un texto de Wendy y el sufragio en las pantallas que publicó Tirando Blanche sobre Clara Campoamor, lo que también complementa mucho esta charla. Gracias de nuevo, Josefa, mucho éxito con tus proyectos y esperamos poder contar contigo en otro programa. Gracias a todas y a todos, nos vemos, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Muchas gracias. Gracias, Josefa.